Si, si, ya, quien, eh, DJ Barça, quien, eh, ah, escucha unas cositas por ahí en tu cara, Si el diablo con su fuego, ni Cristo con su toga, si ellos no han podido, dime quién me cataloga, idiota, juego con las notas, si el vaso se colma, será culpa de mi gota, Soy el chico flaco, no doblas mi mano, así funciona hermano, soy el que aprende a bailar, rasco los gitanos, el fallo con gracia, un fuerte saludo, pase Pedro Salazar, si el ludo se deshace, tienes que volverlo a atar, que es lo que diferencia a la puta y la dama, si esta se vuelve puta cuando te folla en la cama, ah, y pide lana, y hablo, dame la llama, y el agua bendita, ah, y Santa Rita, lo que se da, ya no se quita, Porque todos somos Ibaritas, y que tal, yo seré terrestre, hasta que no tenga mi propia nave espacial, ah, quien, quien, dime quien, ah, quien, quien, dime quien, me cataloga, 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 ah, Manda un carro de fuego pa' que me reciba ¿Lo ves? No es inalcanzable El amor es como un sablecista Esto es un arte, por lo tanto soy artista Pero sigue mi pista Morderán el polvo, yo ya estoy en la autopista Con mi tribu Un saludo para mis hermanos Gracias por la mano cuando todos eran mancos Si me quieres comparar, hazlo con el viento Que silba, que escucha cuando soplas de tumba No me ates a ninguna Bandera nacional, frente lírico Combatiente universal Universal ¿Quién? 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 ¿Qui a volverme más veloz, oye, los buitres esperan algo, buscan mi muerte y se lanzan cuando caigo, los parto, no saben lo que traigo, mil tragos amargos, en el centro está mi lardo, rulo por mi mundo cada día más oscuro, yo y yo solo, tú no te preocupes porque todavía controlo, estirando situaciones como si fueran condones, no sé, cuál es el camino, pero tengo prisa, los domingos duermo mientras otros van a misa, la cosa está difícil pero tengo mi sonrisa, y es que hace tiempo que se acabó la tiza, mi avión ya despegó y no sé cuándo aterriza, creo que lo mejor sería despejar la pista ¿Quién, quién, dime quién? ¿Quién, quién, dime quién? me cataloga ¿Quién, quién, dime quién? ¿Quién, quién, dime quién? me cataloga ¿Quién, quién, dime quién? ¿Quién, quién, dime quién? me cataloga ¿Quién, quién, quién, dime quién me cataloga? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién me cataloga? Yo estoy en boca, cállate la boca, uno, dos, tres, cuatro ¿Quién me cataloga? ¿Quién me cataloga? ¿Quién? ¿Quién me cataloga? ¿Quién? 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 ¿Dónde está? ¿Quién me cataloga? ¿Eh? Que no se esconda Oh, oh, oh Oh, oh, oh